El exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, Elías Álvarez Hernández, desmintió haber recibido un informe sobre supuestas reuniones de la hora secretario de Gobierno Jesús Reina García con integrantes de la delincuencia organizada. Entrevistado vía telefónica por Grupo Imagen Multimedia, el exfuncionario michoacano, activo actualmente en la Comisión Nacional de Seguridad Pública, negó haber ordenado una investigación de lo que pasaba en las campañas electorales del 2011. Por naturaleza, jamás solicitaron una investigación contra el gobierno del Estado o cualquier funcionario del Estado. Versiones periodísticas indicaron que una persona identificada como Juan García Bravo rindió un informe, lo cual fue negado por el también abogado, quien aclaró que su ex colaborador solo hacía funciones de escolta personal. Cuestionado sobre versiones de que si el secretario de Gobierno se habría reunido con cabezas del crimen organizado de Michoacán, Fausto Vallejo reiteró su confianza en Reina García. Él en su momento, cuando él lo determine, lo va a aclarar. Yo por mi parte decirles que tengo confianza en él, por eso es mi secretario de Gobierno, es quien nos ayuda a coordinar el gabinete y si no fuera así, obviamente que no estaría. En redes sociales circula una carta firmada por Elías Álvarez dirigida a Jesús Reina, donde reiteró no tener en sus manos informe alguno de actos ilegales referidos en versiones periodísticas y se dice dispuesto a aclararlo ante cualquier autoridad.